Comparten, así de encontramos esto. Yo les digo, sí, está bien. Si no es suficiente, yo les puedo pasar información y entonces también eso lo expondrán. Obviamente no van a exponer todo regresando, pero es algo que van a ir exponiendo cuando regresemos de vacaciones. Ok, entonces en la siguiente semana les mandaré la información de qué temas les tocan a cada equipo y entonces aprovechen las vacaciones para buscar información de esos temas. ¿Dudas de su proyecto? Ya les subí también el documento del proyecto. Es un documento que yo voy a ir actualizando conforme se vayan haciendo las entregas para que no vean el documento lleno de información. Entonces lo voy a ir actualizando conforme van a ir avanzando en las etapas. Básicamente la primera etapa es el inventario. Entonces aquí ya está definida la primera etapa. Esta es una entrega de un avance. No me acuerdo si ya se las asigné, me parece que no en Teams. Entonces, ¿qué deben de entregar? Es el video. En el video incluso podrían incluir una diapositiva donde se ve la justificación. Y si no la incluyen, entonces cuando envíen, donde envíen, les voy a asignar la entrega. Entonces ahí adjuntan el documento que tenga su justificación. Y entonces el video tendrán que explicar qué avance llevan en el diseño de su inventario y esta parte. Especificar todos los puntos o todos los campos de información que tendrá el inventario. Y entonces tendrán que preocuparse también en avanzar en su proyecto sobre estas cuestiones. De forma ideal, el inventario no. Por ejemplo, si solo puedo buscar por número de serie, ok, funciona, pero no funciona de la mejor forma. Porque a lo mejor yo quiero saber. Me toca hacer mis planes de mantenimiento preventivo y entonces voy a empezar por área. Quiero saber cuántos, por ejemplo, monitores de signos vitales tengo en quirófano, cuántos en urgencias, cuántos en terapia intensiva. Entonces puedo buscar el nombre del equipo, monitor de signos vitales. Y entonces si solo busco monitores de signos vitales me van a aparecer todos los del hospital. Pero si le pongo, por ejemplo, quirófano, entonces solo me aparecen los del quirófano. O pongo monitor de signos vitales marca Philips y me salen todos los que hay en el hospital marca Philips. O monitor de signos vitales marca Philips en quirófano, ¿sí? Ahí es, es decir, tengo que poder buscar por varios campos, por ejemplo, número de serie, tipo de equipo, área, ¿sí? Al menos estos. Ya si ustedes quieren agregar más, ok. Y también tengo que poder hacer la búsqueda por uniones de campos, por ejemplo, tipo de equipo y área. Ahí al menos tienen que poner, tienen que poder poner dos combinaciones. Por ejemplo, el tipo de equipo me refiero a si es un ventilador, una máquina de anestesia y el área, esa sería una. A lo mejor le pueden poner, en vez de tipo de equipo, a lo mejor marca y área, ¿sí? Ahí ya la otra propuesta es libre, pero al menos tienen que ser dos, ¿ok? O ya si ustedes lo quieren hacer, pues a lo mejor sí poner más campos, ¿no? Como los que les decía, ¿cuántos ventiladores, dragger tengo en inhaloterapia, no? Entonces son el tipo de equipo, la marca y el área. ¿Dudas de esa parte? Sí. Maestra, yo tengo una pregunta. Maestra. Sí. En esa parte también va a ir, por ejemplo, el apartado de riesgo, de que, por ejemplo, un equipo médico lo calificábamos como, por ejemplo, con un valor de 5, si era de mayor importancia y con un 1, sí. Y ahora también era de menor. Eso también va a... ¿En cuál parte te refieres? ¿Al inventario? Al inventario. Sí. De lo que hablábamos, bueno, una de las clases pasadas, esta parte del número de gestión de equipo que veíamos que tenía como prioridad, por ejemplo, si era soporte de vida, le daba una puntuación, si era equipo de riesgo, etcétera. Lo podrían incluir porque cuando vimos la parte de inventario, ahí veíamos, por ejemplo, hablábamos de la clasificación, ¿sí? Entonces, este digamos que no es de los más importantes incluir, pero obviamente si lo incluyen, pues estará más completo su diseño y obviamente se tomará en cuenta, ¿no? Si, por ejemplo, ponen la parte de... ¿Qué comentas? Si le doy una puntuación por el tipo de equipo que es, de acuerdo a si es soporte de vida o si es de monitoreo, el tipo de riesgo. Eso les va a ayudar para después obtener indicadores. Entonces, obviamente, aquí en la especificar los campos que contiene, yo quiero que piensen en eso y lo digan. A lo mejor si se les pasó, por ejemplo, uno importante, ok, obviamente lo van a poder modificar, pero el punto es que vayan ustedes planeando cómo va a quedar su interfaz, ¿ok? Entonces, aquí cuando yo les pido que especificen los campos de información, quiero que la información ya la tienen y les estoy pasando un artículo para que la revisen. De estos mencionamos cuáles eran como relevantes, ahí comentamos porque estaban en otro color, por ejemplo. Entonces, ustedes de estos, ¿cuáles se van a quedar? ¿Se van a quedar con todos? ¿Van a agregar más? Eso lo tienen que poner aquí en especificar todos los campos que va a llevar el inventario. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, este, respecto a la espera que nos acaba de decir, bueno, la que acaba de dejar hoy, este, por ejemplo, en mi equipo no logramos encontrar el manual de procedimientos del Departamento de Ingeniería Biomédica. ¿Quién es el equipo? ¿Perdón? Ah, ok, y ahorita les comparto el... ¿Ustedes son el equipo? Tres. Ajá, pues les asignan del CENETEC. Ajá, entonces se refiere a que la tarea la vamos a hacer en base al manual de procedimientos del Departamento de Ingeniería Biomédica según el CENETEC. Sí. Ah, ok, ok. No es un manual de procedimientos, es una guía de procedimientos para un centro estatal de ingeniería biomédica. Y, pues, tiene información, pues básicamente es como si fuera lo que tiene un manual de procedimientos, solo que en los manuales de procedimientos, por ejemplo, de hecho, si ustedes lo revisan, el índice, viene una parte relevante que deberían de revisar, por lo menos, qué hay en marco jurídico, que es toda la serie de reglamentos legales que debe de conocerse para llevar a cabo procedimientos. Entonces es importante que ustedes por lo menos vean qué leyes hay que tener en cuenta para el funcionamiento del Departamento de Ingeniería Biomédica. Eso tal vez no lo encuentren en esta parte, ¿no? Pero aquí en su, en esta guía, igual vienen los procedimientos inventario, preventivo, contratación de mantenimientos, capacitación y necesidades. Por ejemplo, este de necesidades, probablemente no lo encuentran en los de los hospitales, ¿no? Eso es lo que tendrán que comentar, ¿sí? Les estoy pidiendo que hagan, por ejemplo, que revisen dos procedimientos particulares, pero la idea es que revisen su manual de procedimientos de forma general. No sé que se lo pongan a leer todo de forma completa, son 100 páginas. Pero, por ejemplo, se lo pueden dividir y después comentarlo. O sea, el punto es que vean qué información hay en un documento de este tipo, ¿sí? Es información ya digerida, ya pensada, que contiene básicamente todo lo que debería de hacer al menos un Departamento de Ingeniería Biomédica, por ejemplo, en instituciones de salud pública. Esa es la idea de que se den cuenta que existen documentos formales que dicen qué debe de hacer el Departamento, que hay procedimientos para eso, que hay leyes a las que se sujetan esos procedimientos, etcétera. Por ejemplo, si quieren, les puedo agregar más preguntas, pero yo creo que con eso es suficiente y ya después comentamos estas diferencias y comentamos, por ejemplo, las partes adicionales particulares a los procedimientos que vienen en el manual, como el marco jurídico y todo eso. Entonces, concéntrense a lo mejor si ahorita en los procedimientos y en su comparación, pero después le dan una revisada general a su manual de procedimientos. ¿Alguna otra pregunta? La semana que sigue no tenemos actividades por ser la semana de ciencias, pero sí les pido que vayan a las pláticas, es decir, ahí en los asistentes a las pláticas quiero ver que están ustedes, por lo menos a las de biomédica, y pues no se restrinjan solo a las de biomédica, vayan a todas las pláticas que están, si no están en taller, pues que tienen disponibles, aprovechenlo. Y aprovechen también los talleres, van a tener un cupo muy extenso, entonces inscríbanse a los talleres y sí les voy a pedir que se inscriban. Si no alcanzaron taller o si de plano no les interesa ninguno, entonces asistan a las pláticas. Raistra, yo vi que usted va a dar el de Biopack, y el de, o sea, es que se traslapaba con el de Machine Learning, entonces, pero creo que de ustedes eran dos días, no me acuerdo bien, pero le quería preguntar si, o sea, si en su hora, en la segunda hora nos podíamos salir para meternos al de Machine Learning, o si no importa o qué. Podrían hacerlo. El de Machine Learning va a ser de una hora, de dos horas, empieza a las once o qué. Empieza a las once. Sí, sí, o sea, podrían salirse del taller, no hay pues ningún problema. Gracias. Maestra, yo también tengo una duda. Sí. Este, para las pláticas que van a hacer, ¿suben el link para unirse al Teams o cómo le hago? No sé si las vayan a hacer por Teams o por Zoom, pero sí las deberían de estar subiendo, y de hecho les deben de pasar también el código del equipo, porque los van a inscribir, o sea, a mí nada más me van a pasar, por ejemplo, para mi taller, el equipo, y ya deben de estar los alumnos inscritos, entonces les pediría que estén al pendiente de la página de consejería, que es ahí donde van a poner toda la información. Pero yo pienso que sí deben de compartir el link. Probablemente lo hagan por Zoom para más fácil, tal vez, no sé, la verdad no, no, no tengo esa información ahorita, pero de que lo tienen que compartir, pues sí lo tienen que compartir. ¿De las conferencias? Ajá. Sí, los vamos a estar compartiendo, de hecho, para los talleres se subieron el link de inscripción junto con el póster, para que no se confundan, y las conferencias van a ser por Zoom. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sobre la tarea de los manuales de procedimiento, bueno, es que menciono que vamos a discutir con otro equipo sobre, pues sobre lo que revisamos, esa discusión va a ser regresando de vacaciones, o la tenemos que organizar nosotros también en vacaciones, y ya regresando presentamos nuestros resultados. No, organizen las notificaciones, organizen a la siguiente semana, o sea, las actividades se acaban a las cinco de la tarde y empiezan a las nueve. Entonces, ustedes pónganse de acuerdo en qué horario se reúnen para discutir. Gracias. Maestra, sí, también en esa tarea de la parte del manual, ya ve que, bueno, nos va a poner a comparar con otros equipos, sobre cierta sección del manual del procedimiento. Entonces, esa sección nos la va a repartir usted, o sea, va a decir, este equipo preventivo y correctivo, este otro equipo no sé qué, y así, o es entre nosotros, o cómo está el rollo. Sí, yo les decía que se las repartía, se las reparto si quieren en este momento, o ustedes se ponen de acuerdo, ustedes díganme, yo se las puedo repartir en este momento, no hay problema. Si nos la puedes repartir, estaría más claro. Se las voy a igual a dejar aquí en este documento, para que las puedan ver. No, este no es. Entonces, por ejemplo, cardiología, que es este de cardiología. Les voy a dejar los tres primeros, para que sea como de forma general, entonces, el equipo uno, ve los procedimientos, uno, dos, ahí en el documento dice que tres, este dos, pero les voy a asignar los tres, y luego el siguiente equipo, la parte, por ejemplo, de almacenamiento y suministro de consumibles, la vamos a quitar, entonces, les toca el, el, el siete, el ocho y el nueve, ok, al equipo dos, y luego los de las CNT, ahí son menos, son, creo que nada más son cinco, entonces, vamos a quitarla de inventario, y van a ser dos y tres y cuatro y cinco, y después los delinear, ahí tienen más procedimientos, entonces, igual, el equipo, los primeros tres, el equipo que sigue, el equipo cinco, los primeros tres procedimientos, luego el equipo seis, y, a ver, déjenme, ahorita vemos el delimper, pero, a ver, déjenme revisar, si el delimper tiene menos procedimientos, es el delimper, sí, sí, les voy a cambiar, este tiene más procedimientos, entonces, dijimos que era uno, dos y tres, entonces, después va a ser cuatro, cinco y seis, al equipo seis, y luego el equipo, al equipo nueve, lo voy a pasar a la línea, y le va a tocar el siete, el ocho, el nueve, entonces, aquí es el nueve, y delimper, y delimper, ahí está, vamos a dejar, escogen o preventivo, correctivo, y hacen tres y cuatro, al equipo, que sigue, sí, queda claro, el equipo siete, que les toca, sí, maestra, y luego, el, el último, el ocho, es cinco, seis, y siete, ahorita se los modifico, que se entienda mejor, pero aquí ya lo tienen, ¿no? Entonces, nada más al equipo nueve, lo pasé al INER, porque tiene más procedimientos, y ya, entonces, así lo hacen, a todos les tocó de, bueno, a no, si a los de la CNTEC, les tocó de a dos, porque nada más hay poquitos, y a todos los demás, les tocó de a tres, sí, ya tienen ahí la información, o sea, ya está el diagrama de flujo, en casi todos, seguro, estoy casi segura, que ya vienen todos, entonces nada más es que los revisen, que lean bien ese, la sección de ese procedimiento, entonces, el trabajo que hay que hacer, es leer, y después la parte, interesante será la discusión, entonces no es tan, tanto trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta, el avance del, del proyecto es para el jueves, y digo, para el viernes, y la tarea es para el jueves, entonces, la de, el funcionamiento de equipo médico, sí, ok, y esta, esta también se las voy a dejar, para la próxima semana, igual se las ha sido, y no para el, para el viernes, para que les dé tiempo, de reunirse, que en realidad, o sea, lo que tienen que hacer, es leer, se juntan, y en una hora exagerado, ya discuten, ¿no? o sea, es decir, en qué se parece, en qué no se parece, obviamente, no se pueden reunir, ahorita, si no lo han, este, revisado, y es, es discusión, ahí sí, general, ¿no? Entonces, lo que les sugiero, que ya les tocaron, sus procedimientos, entonces, después, dividanse en el equipo, son seis personas en equipo, dividanse sus procedimientos, ¿ok? Al, al integrante uno, le toca el dos, al siguiente, el dos, tres y cuatro, entonces, cuando se unen, es así de, se va a reunir el del INPER, y el del INER, entonces, vamos a hablar de, que viene en el preventivo, y en el correctivo, entonces, opinarán, las personas, que leyeron, con más detenimiento, esos procedimientos, pero todos, se están escuchando, ese es el punto, eso sí, es trabajar en equipo, leo de forma individual, y después, comparto lo que leí, y entonces, ya los demás preguntan, los demás discuten, y entonces, ya entre equipos, van a decir, ah, no, en el INER, no ponen, este, esta particularidad, para el preventivo, por ejemplo, y eso es lo que tendrán que incluir, en su resumen, de esa discusión. ¿Sí? Sí, otra. ¿Alguna otra pregunta? Lo de la investigación, del equipo médico, quiere que solo subamos una presentación, ¿verdad? No un documento. No, el documento lo tienen que ir preparando, porque al final de esa tarea, lo van a entregar, pero ahorita nada más es la presentación. Ok. Maestra, respecto a la presentación, bueno, había mencionado que, a lo mejor subía una rúbrica, y bueno, a mí sí me gustaría que la subiera, para ver cómo nos podemos ir. Sí, se la subo, no la he subido, pero sí, se la subo, si ven que, este, el lunes todavía no la tienen, me escriben, pueden subir profesora la rúbrica, y ya, se la suben. Maestra, en todo lo que se entrega, es la presentación, nada más, hace el documento, se va a ir haciendo, pero se no se entrega todavía. Exacto. Ok, gracias. Ahí dije claramente la tarea, pero sí, así es. Y, este, como les dije, compartan el link, del video, no lo suban, pueden utilizarlo, no sé si lo han utilizado, pero lo graban, y si se equivocan, les permite editar, es decir, por ejemplo, cortar la sección, les equivocaron, y no ocupa mucho espacio, o grábenlo en Zoom, tampoco ocupa mucho espacio, Teams, si ocupa mucho espacio, si lo graban en PowerPoint, también ocupa mucho espacio, o lo pueden subir a YouTube, y igual también, nada más me comparten el link, y yo lo reviso. Si no hay más dudas, entonces, pues, tienen mucha tarea, muchas actividades que hacer. Doctora, este, una pregunta, ya ves que cambió el, del equipo seis y nueve, del INER, y para la discusión también, sería entre nosotros, ¿va a haber un cambio también ahí? y si lo tengo que cambiar. Bueno, entonces, aquí pongo al nueve, y ponemos al ocho, el ocho es el INPER, y el seis es el INER, y entonces, el dos es cardio, el cuatro es el NETEC, y el nueve INER. Sí, sí, gracias por la observación. Más preguntas. Maestra, para el taller de Biopack, ¿necesitamos algo? Sí, tienen que instalar Biopack, este, yo les voy a pasar el link, de la versión completa, solo que, pues, no lo he podido subir, porque pesa tres gigas, pero se los voy a enviar, igual a los de consejería, el link para que lo bajen, podrían utilizar el que, si ustedes entran a la página de Biopack, viene una versión, digamos, de prueba, pero tiene las funciones muy limitadas, y otro detalle es que, el que les voy a pasar, no aplica para Mac, es decir, no lo pueden instalar en, bueno, sí, pero en versiones anteriores de Mac, por ejemplo, yo lo instalé en esta compu, y esta compu tiene, capitán. Entonces, para los nuevos, Sierra y Catalina, y creo que ya hay otro nuevo, no se puede. Entonces, tomen sus precauciones, los que tengan Mac, la versión actualizada, pues, tendrán que descargar el que viene en la página de Biopack. Este, yo espero que me pasen el link del equipo previamente, de todas formas, cuando yo les comparte el link a los de consejería, pues, les voy a dar estas especificaciones, pero, pues, yo esperaría que me compartan el link del equipo desde antes, y ya yo pueda poner también como esa información, pero yo se lo voy a decir a los de consejería. Ahorita ellos todavía no tienen el link, porque todavía no, no he podido subir el, el, el link a DRAI para compartírselos. Pero sí es lo que van a necesitar, y bueno, les voy a compartir los manuales de Biopack y del analizador, para que los tengan ahí a la mano. Maestra, yo tengo una duda. Sí. Bueno, respecto a lo del curso de Biopack, me han llegado, bueno, como me encargo de lo de la semana de Biome, estoy en contacto con el doctor Versailles. Este, ya ve que le pedimos a cada profesor de cada taller, que nos dieran un cupo, pero me han llegado muchos mensajes de que, pues, el de Biopack se saturó luego y luego. ¿Cree que puedas o era cinco alumnos más? ¿A cuántos? ¿A cinco alumnos más? Sí, cincuenta y cinco, pues, si no hace mucho la diferencia, si no hay problema. Ok, bueno, entonces, para, para decirles y abrir la, el link para que se puedan inscribir. Sí, igual y, este, pues, por ejemplo, las personas que se van a salir del curso, este, pues, si son varias, pues, ahí ya como que quedan esos lugares libres. Sí, se compensa. Todo el taller, ajá. Ok, entonces, este, a ver si hoy en la noche hago el, el grupo de ti, pues, luego ya se saturó, este, entonces ya tengo como que los, los datos de todos y ya le mando el link por correo, igual por el de consejería. Ok, sí, está bien. Gracias. ¿Alguna otra cosa, chicos? Si tienen, eh, consejo, si tienen preguntas sobre la tarea, si algo no les queda claro sobre lo que se va a entregar, sobre el proyecto, pregunten antes, porque si es así de, ay, es que ya entregaron la tarea y es que yo había entendido esto, hay que preguntar, sí, entonces si preguntan ya les resuelvo su duda o les digo, no, esto es lo que tienen que hacer, eh, y así, obviamente, su evaluación, pues, tendrá, será mejor, y no probablemente sea una evaluación menor o con calificación menor, por dudas que pudieron haberse resuelto, entonces, pregunten, sí, si algo no queda claro, eh, me pueden preguntar por correo o por el chat y yo trataré de contestarles lo más pronto posible. Entonces, si ahorita ya no hay más preguntas, pues, sí. Este, ¿hay manera que nos ponga qué personas manda en cada equipo para poder contactarnos con ellos más adelante con lo de la tarea? Aquí está. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Aquí están los equipos, este documento está en Teams, se llama Equipos GTS, aquí están los equipos, estos fueron sus institutos, que fue la primera tarea, y esta es la parte de la actividad, este, dos. entonces aquí tienen la información. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra cosa? ¿Ya? ¿No hay preguntas? ¿Alguna otra cosa? No, correcto. Bueno, entonces, eh, nos, pues, nos vemos en la semana de ciencias y disfruten sus vacaciones, descansen, eh, no, no faciliten la propagación de, de la enfermedad. y si tienen dudas sobre su proyecto, sobre sus tareas, les envío la rúbrica, pues, me las hacen saber, y, pues, si no, nos vemos hasta regresando de vacaciones. Nos vemos, chicos, hasta luego. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.